Pues efectivamente un día totalmente inesperado y anormal fue el que tuvieron pequeñitos de una escuela primaria Salvador Varela en la colonia Mesa Colorado, allí en el municipio de Zapopan y es que, bueno, pues una fuerte fuga de gas ocasionó que 40 de estos menores resultaran intoxicados. Veamos la siguiente historia. Vaya inicio de semana fue el que tuvieron varios pequeñitos de la escuela primaria Salvador Varela ubicada en la colonia Mesa Colorado en Zapopan y es que una fuga de gas terminó con las clases antes de lo esperado. Casi 40 de estos menores tuvieron que ser atendidos por los técnicos en urgencias médicas de la ex Villa Maicera. Provocó intoxicación leve de 33 menores hasta el momento reportados. Es una intoxicación leve por gas LP. Está controlado los niños. Aunque leves, tres menores y un profesor del inmueble educativo fueron llevados al puesto de socorros Cruz Verde Villa de Guadalupe. Al parecer la fuga surgió de una tortillería aledaña a la escuela. Sí, al parecer estaban cambiando válvulas. Eso fue lo que originó. No tuvieron cuidado, no apretaron bien. Eso originó fuga. Sin embargo, la posible omisión en los sistemas de seguridad de la tortillería podría provocar una sanción por parte del ayuntamiento de Zapopan. Enrique Bustos, Fuerza Informativa Azteca. Bien, Mónica, bueno, esto fue lo que pasó el día de ayer. Sin embargo, bueno, pues tres de los menores, ya escuchábamos, fueron enviados a las instalaciones de la Cruz Verde ayer mismo por la tarde debido a que su estado de salud se reportó como estable. Bueno, pues pudieron ser dados de alta sin ningún problema. Por su parte, las autoridades del ayuntamiento de Zapopan, bueno, pues están ya trabajando en qué posibles sanciones puede recibir esta tortillería debido a que no cuenta con las medidas de seguridad correspondientes. Este es el reporte. Enrique, ¿sabemos la situación de la escuela esta mañana? Sí, mira, la escuela está sin ningún problema. Todos los pequeñitos regresaron a las clases con toda normalidad. La que sí está, bueno, pues temporalmente cerrada es la tortillería debido a esta fuga que, bueno, pues está a punto de recibir una sanción por parte de las autoridades.